Las vacaciones llegaron Pásame sencillo que ahí viene el peaje Saldremos de este taco en una hora más Pásame sencillo que ahí viene el peaje Saldremos de este taco en una hora más Hiciste ya la fogata Para poner el lanzado Echémosle perejil Echémosle también sal Pásame un traguito para el cocinero Yo te sirvo el ponche en un ratito más Pásame un traguito para el cocinero Yo te sirvo el ponche en un ratito más Junté toda la platita En un carro cafetero Me costó todito el año Para poderlo llenar De vuelta ya la casita Hay que ver la realidad Hay que pagar el teléfono Y también comprar el gas Pásame platita para pagar el agua Yo te la devuelvo en unos días más Pásame platita para pagar el agua Pásame platita para pagar el agua Yo te la devuelvo en unos días más Pásame platita para pagar el agua Yo te la devuelvo en unos días más Y yo se los sigo a todos Me gustan las vacaciones Y yo me las gasto todas Y tengo que apechugar Y tengo que apechugar Y tengo que apechugar Se la devuelvo en unos días más Y yo me las gasto todas Se va Se va Se va Se va